... Con el número uno, Chabela de Villa Marcela. Tiene registro de pasopista, 44 meses color castaño. La hija de Bucéfalo de Vuelta Grande en La Barranquillera. Abuelo materno, hechicero del pescadero. Criador Villa Marcela, propietario Juan Carlos Hernández Vega. En el rancho Mi Viejo Rivera. Tiene registro de pasos, 11 mesnos, 48 meses colocadas. rec Ecuadena Criador de Cami. Incluso Napola, Viva CampLetra. Gracias.